Alguien ¿Qué más da? ¿Qué más da? Solo quiero que tenga ganas de amar ¿Hay alguna vez que necesito encontrar? Alguien que no tenga nombre, ni una cara que recordar Alguien que solo tenga ganas de amar ¿Hay alguna vez que necesito huir? De ser quien soy y de donde estoy, del ayer y de hoy Y despertar junto a alguien que no conozca mi voz Alguien que me haga sentir y vibrar Alguien que quiera conmigo escapar Alguien de aquí o de allá ¿Qué más da? ¿Qué más da? Solo quiero que tenga ganas de amar ¿Qué más da? Solo quiero que tenga ganas de amar Y una vez que necesito creer Que cuando yo estoy sediento Alguien sufre mi sed Alguien 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 Alguien